En ocasión del Día del Árbol en Nicaragua, este miércoles 27 de junio, el Instituto Nacional Forestal dará a conocer nuevas especies, entre ellas el eucalipto pellita. En el occidente de nuestro país, donde ya tenemos especies con ensayos avanzados de rápido crecimiento. Durante la segunda semana del mes de junio, se reforestaron 400 hectáreas con más de 300 mil plantas. La meta de este año es sembrar 21 millones de plantas en 16 mil hectáreas. Solo en Ginoteca, el INAFOR trabaja en la inscripción de más de 150 plantaciones, pochote, caoba, teca, granadillo, entre otros, con condiciones para exportar. Ya tenemos otras iniciativas que le llamamos la exportación de madera en tercera transformación. Y eso es uno de los logros en términos de esta semana, porque en esta semana ya se estarán haciendo exportaciones de madera transformación, específicamente en madera para piso. El Marena también trabaja en la restauración y cuido ambiental de la cuenca del río Dipilto y río El Carmen, el cuido de los suelos, el uso eficiente del agua, la reforestación de acetuno, madera, agua pinol, entre otros. Vamos a plantar 4 mil 350 árboles de pino al lado de Santo Tomás del Norte y Villa El Carmen. También esto con el fin de fortalecer lo que son nuestras zonas de recarga hídricas, también viéndolo en pos de la parte de la desertificación y la seguida que comúnmente en las partes del corredor seco sufrimos. Estas instituciones apuestan también a la sensibilización de las personas sobre la importancia de los recursos naturales para la vida. Celia Méndez Romero, TV Noticias.